A veces no soy lo que yo quisiera y solo quería que lo supieras Porque desde que te hiciste algo en mí, que me mantiene siempre pensando en vos Me tiene el alma en dos, ya no recuerdo a ti, yo ya no escucho su voz Y no lo dejaré, no, por lo que hizo no lo dejaré, no, por lo que queda no lo dejaré, no Porque merece más se lo daré, yo, tú solo dime si estarás a yo, no Sácame esta duda que ya no me deja ver, no Dime a quién extraña mami cuando no está, quién ronda tu mente cuando ya te acuestas Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y tengo la respuesta Yo lo tengo claro mami o bigonda, no puedo vivir esperando en estamba Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y tengo la respuesta A veces no soy lo que yo quisiera y solo quería que lo supieras Porque desde que te hiciste algo en mí, que me mantiene siempre pensando en vos Me tiene el alma en dos, ya no recuerdo a ti, yo ya no escucho su voz, no Y no lo dejaré, no, por lo que hizo no lo dejaré, no, por lo que queda no lo dejaré, no Porque merece más se lo daré, yo, tú solo dime si estarás ahí o no Sácame esta duda que ya no me deja ver, no Dime a quién extraña mami cuando no está, quién ronda tu mente cuando ya te acuestas Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y tengo la respuesta Yo lo tengo claro mami o bigonda, no puedo vivir esperando en estamba Quién quita mi puesta y gana las apuestas, te hago la pregunta y tengo la respuesta Quién fa en ese lugar, señor mon y tú le 뽑a, viva, 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 divina, viva, 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 viva Tal S transparen, vamos con proceed